El año en el que se cumplen 50 años del fallecimiento del artista Nino Bravo, la Plaza de la Reina en la ciudad de Valencia, acoge la exposición Nino Bravo, una vida artística. Una muestra que plasma la vida del autor de canciones como Cartas Amarillas o Libre, a través de la mirada del fotógrafo José Torres. Ha retratado toda la carrera de Nino Bravo, desde sus inicios hasta finales del 72, y era una oportunidad perfecta para contar un poco su historia a través de sus imágenes. Un recorrido visual de ocho tótems que abarca desde sus inicios hasta su salto a la fama y reencuentra a los valencianos con una de las figuras más queridas de su tierra. Lo más que tenemos en Valencia, hay muchos valencianos buenos, pero Nino Bravo lo más. Y a día de hoy la juventud le encanta, lo canta, cuando vas por ahí ahora mismo, por ejemplo en las verbenas de Fallas, la gente cantando. Es el mejor cantante que hay en toda España, que ha habido, que ha habido. No hay ninguno como él. Claro, me emociona, ya estoy un poco, como llevo gafas no me lo notáis, pero casi, casi se me salen las lágrimas. Y es que esta exposición manifiesta que la luz del artista sigue iluminando a la tierra en la que nació.